Hola, muy buenas, soy Talos. Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del DL de Heroes 4 Oblivion en PlayStation 3. Y bueno, pues vamos a hacer las recomendaciones en este vídeo tanto de Bruma como de Corral. Vamos a empezar por esta, ya que estamos aquí en Bruma. Vamos a entrar, a ver, y a ver qué es lo que nos piden por hacer. Tenemos que hablar con... Jean Frasoli. Hola, hola. A ver, la recomendación... ¿Una recomendación? ¿From mí? Bueno, por supuesto. Raminas de naturalmente querría mi opinión, ¿verdad? Esta es una situación que podemos beneficiar de ambos, asociado. Tú hacerme un pequeño favor y me enviaré una recomendación brillante. Si puedas encontrar a Jaskar, escribo la recomendación. Vale, ¿qué pasó con Jaskar? Perfecto, pues eso haré. Vale. Pues vamos a poner la recomendación de Bruma como misión activa y vamos a ir hablando con la gente. Venga. Vale, a ver qué se trata. Bruma. De acuerdo. A ver. Este también tiene lo de recargar. Ya en el... en el... en el... En el interior también lo... 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 Bueno... Eh... Vimos a una persona... Que lo conseguía. Bueno, que... Que tenía esa... Hablida. Vale. Y este es el manual de hechizaría. Exacto. Que necesito darle a Bolanaro. Necesito decirle a Bolanaro que le he encerrado todo con llave en la habitación de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda de traducción es esa? La traducción horrible, eh? A ver tú. Cierra la puerta. Venga. Sí. Sí. Vale. Después de las 10 de la noche. Aquí mismo. Muy bien. Y... Ahora mismo. ¿Qué hora es? 10.44 AM. Vale. A ver, tenemos que ir abajo, ¿no? Sí. Sí. Imagino que ahora aparecerá. Y que era parte de una broma, ya verás. A ver... Mmm... A ver... A ver... Bien, por favor, dime ya... ¿Dónde? Que tengo que... Ah, que aún no es la hora, claro. Muy bien. ¿Estás listo para encontrar a Jaskar? Sí. A ver. A ver. Y ahí está. Bien. 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 No seas malo. Nosotros estábamos solo divertidos. Nosotros estábamos solo divertidos. Nosotros nos cansamos de Jean luchar su posición sobre nosotros. Cuando ella casi no sabe nada sobre la magia. Cada vez y luego. Nos gusta la trucar. Y pensamos que era hora de seguir adelante a una nueva broma. Este se quedaba muy aburrido, así que puedes decirle que me encontraste. A mí. ¡Magnífico! ¡Pues ya está! ¡Felwell! Esto era la recomendación. Hay algunas que son, vamos. Coser y cantar, eh. Muy fácil es. Eh... ¡Hola! ¿Qué está arriba, no? Aquí estás. ¿Tú haces? ¿Tú encontraste a Jaskar? ¿Vas a encontrarte? ¿Lo encontraste? Bueno... Supongo que eso es bien. Tienes que me desculpa. Tienes que me desculpar. Tienes que me desculpar. Sí, bueno. No me preocupamos. Tienes que cumpliste tu finalidad de la barra, incluso. Tienes que cumpliré tu. Así que yo me desculparé tu. Ramanas tendrá mi recomendación. Y no te olvidas de mí. una vez que has terminado tu entrenamiento. Estoy segura de que podemos ayudar a los demás. Tú también. Voy a hacer la recomendación del Gremet Magos de Korrol. Que la verdad es que llevamos 8 minutos y la verdad es que el vídeo se va a quedar muy bien. Y tengo la idea es hacer dos recomendaciones por vídeo. Empezamos en el anterior vídeo justamente haciendo solo una porque la de Bravil por alguna razón no me la dan aún. Porque... Quieren... Digo yo que quieren que haga antes la misión de por la pesadilla en tinieblas. Pero hecho esa... Podríamos hacer, digo yo, la recomendación. Espero que no se haya bugueado. Vale. Vamos a ver. ¿Alguien por aquí? ¿Con quién pueda hablar? ¿Angalmo? No. Tú no. Vamos arriba. Nada por aquí. Nadie. Nada. Vale. Pues arriba del todo. A ver. Tiene que estar aquí. Tiquius. O algo así. La recomendación, por favor. Vale. ¿Qué pasa con Erana? Ella y yo tenemos una historia sincronizada. Ella no se preocupa por reglaciones de gira. Y cree que me equivocan. Me equivocan. Me equivocan. que está en la ciudad. Aunque no me ha acercado, sé que quiere algo. Me gustaría que descubres lo que es. Determine lo que está después, y cómo podemos sacarnos de ella. No quiero que ella estén aquí, transmitiendo sus mentes. De acuerdo. Degos de la montaña, se llama. A ver... No hay... Degos de la montaña. De acuerdo. Ya tenemos la misión activa. Vamos afuera. Ahora solo hay que encontrarla. Estará en su casa, imagino. Pero no sabemos cuál es su casa. De hecho, creo que está en la posada. Sí, está en la posada. Pues hay que hablar con ella y averiguar qué es lo que quiere. Vale. ¿Es Enfried? No, vale. Pues está arriba. Está aquí arriba. En una de estas dos puertas. Aquí. Aquí. Pues... Aquí no hay nadie. ¿O es esto? ¿No? Pues tiene que ser aquí. Sí, es aquí. Sí. 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 Vale, ¿en qué consiste? Yo, por lo tanto, puedo, y me gustaría mucho. Lo encontrarás en un viejo ruido llamado Cloudtop. Está al norte de Coral, en las montañas. Me siento que no tengo un lugar exacto. Retúrmelo a mí de pronto cuando lo tengas. No te olvides de un Totequius o de alguien más en tu guión. Lo haré bien valer tu esfuerzo. Puede ser un poco más larga. Me espero que le entregue un libro llamado Dedos de la montaña para que lo pueda traducir. Debo decírselo a Totequius inmediatamente. Vale, sí. Hay que decírselo. Al menos para poder progresar en la misión. Aunque me gustaría saber, porque creo que esta misión nunca la ha hecho. Me gustaría saber dónde está el lugar. Tiene que estar... ¿El lugar exacto? Vale, sí. Imagino que nos lo dirá Ticus. Ticius. ¿Qué puedo hacer para ti? Dedos de la montaña. ¿Qué? No solo existe, pero ella sabe dónde está. Bueno, esto es inaceptable. El libro debe estar en el seguro de la guión. Yo confío que, como miembro de la guión, te harías lo correcto. Y adquirir este texto antes de que Irana haga. ¿Estamos claros? Ignore su solicitud. Vámonos a este lugar que ha describido y regresa con el libro. Esto es mucho más importante que cualquier maldito. Vale. ¿Puedes ir a buscarlo? Espero que sea por el único propósito de traerlo aquí. Se supone... Que podemos hacernos con el libro. Llevárselo a Irana, que nos enseñe el hechizo de dedos de la montaña. Robárselo. Llevárselo. Y llevárselo aquí a... 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 A Tequius. Que es lo que vamos a intentar hacer. Vale. Para eso... A ver... ¿Dónde está exactamente? Aquí. Nunca he ido, eh. Aquí a Cloudtop. Nunca he ido. A ver. Eso. Salimos por aquí. A ver... Mi caballo debería estar por aquí, eh. Pero no está. Bueno, da igual. Vamos para allá. Iramos encontrando distintas ubicaciones por la是這樣. Por el camino. Así que, pues... Y también enemigos, cómo no. Voy a pasar de los enemigos Si puedo no atacar Y correr Como de momento está pasando Pues mejor Aunque eso sí, me va a pasar al final Como Cuando hicimos Explorando Cirovil Creo que el cuarto volumen El cuarto capítulo de esa Miniserie Que Vamos a tener un montón de enemigos detrás Ya te digo Ya te digo, trolls y osos Venga, por favor Y encima Si no fuera por este hechizo Es que llevo Realmente Por favor Que no me quiero caer No, pues nada Hostia, la he liado La he liado Parda A ver si por aquí Puedo Subir, pero Hostia, que difícil Más enemigos Más enemigos Venga Al menos que se Que se mate entre ellos Al menos Aún me sigo preguntando Por qué Se mataron el guardia imperial Con los dos magos En serio, aún me lo sigo preguntando No tenía que haber pasado así Y bueno, pues Esto es como siempre saltando Poco a poco Hasta llegar hasta la cima de las nubes Que esta vez es más sencillo que En la del Udelfgitte Como estáis viendo Al menos por el momento Por aquí ya se complica Y el oso subiendo Me cago en todo Madre mía El oso sí que puede subir bien Pero yo no Con el caballo seguramente hubiera sido más fácil Y me estoy alejando muchísimo Vale, ven ¡En serio! Pero, pero tío Joder, que quiero llegar a dichosa posición Venga Pedotismo mejorado Venga Perfecto Acrobacia también Magnífico Ahora solo hay que ir hasta Hasta la cima Que de hecho ahora parece que es Ahí abajo A ver Es aquí Sí, es aquí Restos carbonizados Dedos de la montaña Esto es He encontrado el libro Llamado Dedos de la montaña Tengo que entregarse la Aerana En la taberna de la Llego a Gris En Corral O a Tycus En la gremio de magos Uff Vale, pues Estamos ya en Corral Vale He tenido que ir a A la casa De Waterfront Para coger una Piedra de Walking Que necesitamos Para lo siguiente Vamos a Entregarle el libro Aerana Y entonces Ella lo Lo podrá leer Ella lo Lo leerá Tengo que esperar 24 horas Para que lo lea Y Entonces Volveremos a la cima De las nubes A Eclatop Que se llama en inglés Y entonces pues Lanzando un hechizo De descarga Aprenderemos El hechizo De Dedos De la montaña Aunque que yo sepa Bueno Es Un hechizo Mucho más potente Pero que creo que Con la poca Está aquí ¿No? Sí Bueno Si no es mi pequeño De la montaña Y se va a trabajar Translator De la montaña De la montaña De la montaña De la montaña Para recibir Me recomienda Para ayudarla Vale Vamos a esperar Aquí al lado Eso es Esperamos 24 horas Vale pues ya han pasado 24 horas Un día entero Ya podemos hablar con ella Está aquí En una posición un poco Extraña Eso es Hello Hello my little friend I have something That might interest you I've committed Most of the book To memory But I took the time To write down A passage You might find useful It contains instructions For acquiring A very special power You'll want to read it carefully And then return to cloud top I consider this to be More than a worthy reward For your help I believe you'll agree Assuming you're careful Misión naturalizada Perfecto Take care Y ahora Date la vuelta Porque te voy a robar Espera Para eso Nos vamos a poner Una poción De camaleón Que será A ver Esta de aquí ¿Por qué me ve? No me debe No debería verme A ver Voy a esperar una hora Pero vamos que Si no derrubamos el libro Lo perdemos para siempre Ok ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira lo que me faltaba Ah, que encima no lo tiene. ¿Y quién lo tiene, el Lirgo? ¿Quién demonios tiene el Lirgo, tío? A ver... Regresa a la ruina de la cima de la nube. Aquí encontraréis un pilar con una asociación tallada muy poco corriente. Vale. Solo parece funcionar en el exterior, donde reacciona ante las estaciones de magia. Ajá. Ajá. Vale. Pues tenemos que ir ahí entonces. Vale, ya estamos aquí. Y ahora se supone... A ver, vamos a leer de nuevo todo esto. Vale. Ahora... Lanzamos un hechizo... De descarga. ¡Eso es! Me ha alcanzado un rayo. Me ha sido concedido el poder de los dioses. ¡Wow! Y ahora tenemos... Dedo de la montaña. Daño de la hija a 90 puntos. Pero no tenemos suficiente magia ni la... Vamos a tener jamás, pero bueno. Ya tenemos ese hechizo. Y ahora... ¿Qué tengo que hacer? Quizás... Tengo que volver a encontrar... A Erana. O no sé. Vale, estamos ya otra vez en la yegua gris. Y tenemos que robarle... El... El libro. Supongo que tiene que estar aquí. Correcto. El libro ya lo tenemos de nuevo. Y nos vamos pitando. Y ahora pues se lo podemos entregar a... Al jefe del grimo de magos de aquí, de Corrol. Y acabamos la misión. ¿Es el libro seguro? ¿Lo tienes? Le doy el libro a Erana. ¿Qué? Pero... Esto es un... No hay tiempo que nunca se... Pero si ya lo tengo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has reconociado? Sí. Finalmente, veré de ello que el libro está mantenido seguro. También voy a despegar vuestra transgresión. Y enviar una recomendación a la Universidad Arcana. Perfecto. Pues ya hemos acabado aquí. Menos mal. Bueno, ha costado lo suyo, ¿eh? Es esta, ¿no? Ajá. Se supone que no sabe... Que... Que le hemos robado el libro y se lo hemos entregado a... Al otro, al Tikius este. Vale, pues... Pues hasta aquí el vídeo. Las dos recomendaciones de Bruma y de Corrol. Si te ha gustado el vídeo, pues es así, dale like, cualquier sujeción en los comentarios. Y nos vemos precisamente en nuevos vídeos aquí en Cirodil, en Oblivion. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! Te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.